Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando. Yo soy Mayuritsin y soy parte del EMDO, Luz en Movimiento de Unidad. Hacemos estas canalizaciones como parte de nuestra ambición de vida por parte de los Maestros Ascendidos y de los Ángeles de manera semanal, con el único propósito de ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia. También tenemos la página de Mensajes del Corazón, en donde atendemos sus preguntas específicas dirigidas a los Ángeles o a los Maestros Ascendidos, que les ayude a dar un paso adelante, siempre con un propósito amoroso. Así que, si quieren pedir, solamente sigan las instrucciones que ahí se detallan y vamos atendiendo sus preguntas poco a poco. Si están interesados en una sesión personalizada online y con costo, pueden visitar la página de Sanación de Unificación Rayo de Luna. Ahí les puedo dar informes acerca de horarios y costos. Ahí los atiendo yo. Y también les recordamos que estamos en búsqueda de una sede para el EMDUM, Luz del Movimiento de Unidad, ya que se nos ha indicado que es momento de abrir el servicio y dar cursos de sanación y conocimiento. Así que, cualquier ayuda que nos puedan dar para hacer esto posible, se los agradeceremos. Por lo pronto, les comentamos que para el primero de abril, estaremos dando el tercer evento de la Escuela de LEMDUM, para el desarrollo de dones y servicio a otros. Y precisamente haremos eso. Pondremos a su servicio los dones que estamos desarrollando en la escuela. Este evento será de manera abierta, con cupo limitado, en la Ciudad de México, en el Centro Naturista Pandora. Ya les estaremos dando más informes acerca del evento. El horario va a ser de 6 a 9 pm. Así que, esperamos que podamos asistir. Recuerden que el cupo es limitado. Por lo pronto, vamos a ver de quién va a ser el mensaje esta semana. Esta semana, el mensaje va a ser del Arcángel Miguel. Dice, espero que hayan hecho ya todo lo que les he indicado en semanas anteriores. Porque no crean que es solo un juego. Es momento de comenzar a hacer de manera impecable. Es momento de comenzar a cuidar sus pensamientos. Porque todo comienza a tornar nuevos bríos. Porque el momento es ahora y se requiere de su impecabilidad. Se requiere de que comiencen a validar que pueden lograr más allá de lo que ustedes se han autoimpuesto. Comiencen a quitarse las ataduras que se han puesto y comiencen a validar que pueden ser mucho más allá que eso. Su luz puede brillar mucho más de lo que creen. Comiencen a validarse como personas libres, puras y amorosas. Desde ahí todo comienza. Cuando ustedes comienzan a decretar su salud, su bienestar y su manifestación del ser, las cosas comienzan a cambiar. Quizá no de manera abrupta como muchos quisieran, pero siempre hay una esperanza ahí. Comiencen a validar que para cada uno el momento es ahora. Que cada situación en la que se creen atrapados no es más que un pequeño paso adelante que pueden dar. Siempre en donde estés eres capaz de dar el siguiente paso. Ve sin miedo, ve sin ataduras. No tienes por qué limitarte a creer que eres algo que no va con tu divinidad. Es momento de brillar, brillar en dorado, brillar en violeta. Es momento de transmutar todo lo que ya no se requiere en cada uno y comenzar a sacar todo lo que cada uno tiene para dar. Porque no solamente se está aquí por sí mismo, sino para dar un gran servicio a otros. Sin embargo, no es momento de darlo si ustedes mismos no están bien. Su felicidad es importante en cada paso. No pueden hacer sin antes estar con una sonrisa. Comiencen a validar que esto es posible y que pueden ir un paso adelante. Crean en ustedes mismos y confíen en que el siguiente paso es posible. Son capaces de darlo y ¿por qué no darlo ya? ¿Cuánto tiempo lo has postergado? Atrévete a darlo ya. El tiempo es ahora. Y no queremos atrasarnos, así que es mejor ir avanzando paso a paso. No se preocupen que están cuidados. Siempre estamos con ustedes y los vamos acompañando y guiando. Pero si ustedes no nos piden ayuda y no nos dan permiso de actuar a favor de ustedes, no podemos hacerlo. Confíen en su guía divina, en su intuición, en aquello que les dicta el corazón, más no la razón. Porque la razón muchas veces se equivoca, pero el corazón no lo puede hacer. Confíen en que hay algo más allá. No se arrepentirán porque ahí estamos con ustedes. Solamente comiencen a validar más allá de lo que muestran sus sentidos. El momento es ahora y pueden lograrlo. Estamos con ustedes y son amados. Si yo soy Arcángel Miguel y estoy con ustedes. Siéntanme ahora mismo que estoy parado junto a ustedes. No tienen nada que temer porque no tienen nada que perder. Son seres divinos y lo tienen todo. Confíen en ello. Y este fue el mensaje de Arcángel Miguel. Me parece muy acertado y muy lindo. Espero que lo pongan en práctica esta semana que viene. O desde ya. Y nos estamos viendo la próxima semana. No, sin antes recordarles que tenemos la página de mensajes del corazón para canalizaciones gratuitas, canalizaciones LEMDU. Si están interesados en sesiones personalizadas y con costo, está la página de sanación de unificación, rayo de luna. Y si quieren asistir a nuestro evento el primero de abril a las seis de la tarde, aparte en su lugar porque es copo limitado. Y vamos a dar servicios como la canalización y otros dones que forman parte del LEMDU, los movimientos de unidad. Estamos al servicio y nos estamos viendo la próxima semana. Yo soy Mayuritsin. Bye. Gracias. Bye. 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 Bye.